Estamos al aire aquí en Cadena Azul 1550M y muchas gracias por su disponibilidad. Y hoy queremos tocar un tema del cual estábamos antes de hacer contacto con usted diciendo que hemos agradecido toda la información que usted ha colocado desde que empezó este tema del desempleo de sus redes sociales porque ha sido de guía para muchos residentes que no están familiarizados con este proceso, con este sistema y por supuesto con los contratiempos que se están presentando para hacer estas solicitudes y con la reapertura de la economía sobre todo en el condado de Miami-Dade y de Broward muchas personas que se quedaron sin trabajo por esta crisis del coronavirus quieren saber qué pasará con la situación en lo que se refiere a los beneficios de desempleo cuál es ese estatus, qué nos puede decir acerca de eso. Bueno, primero que todo seguimos en la lucha, realmente ha sido una lucha y no tengo una mejor palabra para decir la lucha que ha sido esto para que le paguen a la gente el desempleo que se merece y más allá no solo el desempleo sino el dinero federal que se pasó, que otros estados han estado pagando, que son los 600 dólares semanales adicionales que debe cada persona desempleada recibir del gobierno federal pero lo tienen que recibir a través del estado de la Florida y desafortunadamente tenemos un sitio web desastroso que ha sido pues creado de una manera para poner peros en la vía a todo momento en este momento sé que mucha gente está regresando a trabajar y algunos no, pero los que sí de todas maneras se les debe ese dinero por ese tiempo que estuvieron en casa entonces tenemos a casi dos millones de personas que han aplicado para el desempleo en la Florida y todavía tenemos a más de 600 mil personas que no se les ha pagado otras personas que han recibido solo parte no han recibido el resto el hecho es que tienen que entrar al sitio web cada dos semanas no para reportar que están buscando trabajo porque eso no hay que hacerlo lo que hay que reportar es que todavía no están trabajando para que les sigan pagando para reportar las semanas que ha estado sin trabajo y mucha gente ya lleva desde marzo a abril y ya estamos a mediados de mayo entonces obviamente mucha gente lleva muchísimo tiempo esperando y algunas personas les han dicho que no califican tienen derecho a apelar y hemos encontrado muchísimos errores que han hecho, donde le han dicho a la gente que no califican y si califican y por ejemplo hay una pregunta que nos están haciendo muchos oyentes que dicen que cuando no califican que les sale que están inelegibles no les da el acceso para el link para aplicar para los beneficios del pandémico en Employment Assistant que es el PUA ¿qué está pasando con eso? ¿por qué automáticamente no debería salir el link o hay que solicitarlo? bueno, si eres un 1099 o por ejemplo un contratista independiente entonces si te van a negar y eso es algo positivo porque te niegan y dicen no, tú no trabajabas para una compañía en la Florida, trabajabas por sí mismo hay que negarte antes de que pueda hacerlo del PUA exacto, del PUA que para recibir los 600 dólares federales pero tienes que otra vez entrar allí para demostrar que eres independent contractor y todo esto entonces sí mucha gente recibe una carta donde el don no le da las razones nosotros en mi oficina estamos tratando de ayudar a todas las personas que podamos ayudar no importa de qué área del sur de la Florida no importa si no son mis constituyentes ¿por qué? porque la verdad pues la gente como que está cansada de llamar ese número de teléfono donde contestan y no los ayudan de todas maneras nosotros estamos sometiendo los casos de la gente que necesita ayuda yo no puedo prometer milagros no soy la gobernadora no tengo el lapicero para hacer ciertas cosas que sí puede hacer el gobernador pero el hecho es que sí le hemos logrado que mucha gente pues le respondan qué es lo que tienen que hacer qué es lo que les falta y dónde está pues tu situación con su apelación o con su solicitud original si no te molesta voy al número de teléfono de mi oficina estamos de 9 a 5 todos los días pero con mucho gusto de 305-596-3003 305-596-3003 es nuestro número telefónico para tratar de ayudarnos así mismo tratar y sobre todo poder guiar a todas estas personas que de alguna manera como lo dijo usted desde marzo están sin trabajo y están notablemente desesperadas porque no han podido regresar al trabajo simplemente no les han solicitado nuevamente regresar y senadora en cuanto a este tema de la reapertura de nuestro condado que tenemos muchos negocios que eran no esenciales que ya están regresando a operar cuál es su punto de vista con este tema de la reapertura cómo ha visto al condado respondiendo a esta situación bueno nosotros estamos más despaciosos que el resto del estado pero a mí me preocupa mucho que no tenemos los números correctos como ustedes saben se acaba de acabaron en el estado de de despedir a la mujer que estaba a cargo de darlo dando los números de cuánta gente ha fallecido cuánta gente ha sido infectada cuánta gente ha tomado el test yo soy de las que piensa que necesitamos tener total transparencia la gente necesita saber todo para tomar sus decisiones yo soy pequeña empresaria dueña de una empresa y yo no he regresado porque otra vez la información no me parece que tenemos suficiente información pero obviamente la gente tiene que actuar con cautela mucho cuidado y y usen sus guantes usen sus máscaras cuídense porque la situación puede empeorar si no lo hacemos correctamente y cree usted senadora que si esta situación ni Dios lo quiera llegue a empeorar puede haber una decisión de que se retroceda nuevamente donde estábamos de una manera más estricta pues eso es lo que estamos tratando de que no suceda porque esto es lo último que necesitamos esto va a ser peor para la economía sé que estamos abriendo porque necesitamos que la economía funcione y parte de mis quejas de que no les paguen a la gente los 200 dólares semanales del desempleo es porque nuestra economía lo necesita como es posible que en otros estados ha crecido el fondo del desempleo y en el único estado en toda la nación donde ah perdón ha reducido el fondo del desempleo en todos los estados y en la florida el único estado donde ha crecido creció por 25 millones porque no estamos pagando y fuera de eso los 600 dólares federales eso ayuda a la economía la gente si tiene ese dinero semanalmente van a ir a comprar comida van a pagar su renta todo eso es esencial para que funcione la economía y por qué gracias si todos nosotros pagamos impuestos federales por qué gracias a otros estados que están aprovechando y recibiendo eso y nosotros no eso no tiene sentido eso no tiene nada que ver con republicano demócrata esto tiene que ver con el sentido común de la economía como funciona la gente necesita tener dinero en el bolsillo por eso es que los 1200 dólares ayudaron a mucha gente y la gente tuvo ese pequeño alivio pero si tú estás desempleado tú necesitas esos 600 semanales del dinero del dinero federal que otros estados si se lo están dando a todos los desempleados y no lo entiendo no entiendo por qué nosotros no lo estamos haciendo y por qué estamos haciendo poniéndole tanto pero en la mesa a la gente y ahora que regresen a trabajar pues maravilloso y ojalá que funcione y ojalá que la gente no se enferme yo lo que quiero es que seamos exitosos en evitar que tengamos pues una un paso para atrás tenemos que tener solo pasos adelante así mismo y también hay otra situación paralela a este tema del desempleo y es que los niños están en la casa y muchos de los padres que están con sus hijos en casa ya necesitan volver a sus trabajos o retomar su vida laboral de un nuevo en una manera diferente un nuevo normal ¿cuál sería ese mensaje para esos padres que están en esta situación senadora el día de hoy? Estoy sumamente preocupada de hecho tuvimos una llamada esta mañana tuvimos una llamada la semana pasada con todos los otros legisladores hablando de esto de que muchos de las guarderías muchos de los lugares de niños estoy hablando de los que ni siquiera van a la escuela todavía o los que van al pre-kinder ¿dónde los van a dejar para volver a trabajar? entonces tenemos un problema grandísimo porque muchos de estos lugares no van a volver a abrir no van a volver a abrir sus puestas estamos ya en este momento con muchas empresas muchos pequeños negocios yendo a la bancarrota entonces esto es un problema gravísimo para las familias porque tenemos dos padres que trabajan y quién se queda con los niños en la casa en este momento o sea la nueva normalidad no va a ser normalidad o sea vamos a tener algo bien difícil para acostumbrarnos y ya no va a ser igual nunca nunca va a volver a ser igual es verdad de verdad que tiene toda la razón y agradecemos su tiempo su disponibilidad y nuevamente voy a repetir el teléfono de su oficina que es el 305-596-3003 desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde es el horario ¿correcto? sí correcto y mi staff son unos tantos realmente están cuando no pueden contactar el teléfono porque están en la línea con otra persona le devuelven la llamada y todo y estamos tratando de ayudar a todos yo no tendría tiempo para hacer las entrevistas si no tuviera tanta gente tan maravillosa en mi equipo de oficina así mismo y lo sabemos porque la eficacia de la respuesta por teléfono ha sido muy buena y bueno senadora que tenga una excelente tarde vamos a estar hablando en esta semana con su oficina y con usted para ver cómo va esta evolución del desempleo y toda la situación de este nuevo normal a la orden muchísimas gracias y cuídate muchísimas gracias bueno